Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenida, bienvenido a este nuestro unboxing de campaña número 10. Me presento, mi nombre es Liz Arias y yo soy director de Oriflame México. A continuación te voy a presentar algunos de los productos que vienen en esta campaña y por supuesto que vamos a iniciar con el gran lanzamiento estelar de esta fabulosa campaña que es la línea HairX Fall Defense. Es un sistema anticaída de cabello que te asegura, te va a ayudar a reducir precisamente la caída de cabello o te va a ayudar a generar incluso hasta 3,500 cabellos nuevos en tan solo 8 semanas, obviamente utilizando de manera constante este sistema. Está clínicamente probado, así es que realmente no tienes absolutamente nada que perder y consta prácticamente de 3 productos. El primero que es este, el shampoo. Bueno, pues el shampoo precisamente te va a ayudar a promover el crecimiento del cabello desde la raíz. También tenemos el acondicionador. Este te va a ayudar precisamente a evitar el adelgazamiento o que tu cabello sea como tan frágil. Y bueno, pues por supuesto que tenemos también este, que es el tónico capilar. Este te va a ayudar a prolongar la vida del cabello. Además viene en una gran promoción este sistema, los tres productos, si tú ya eres socio o socia de Oriflame, déjame decirte que te va a salir en tan solo 324.90 los tres productos. Y qué maravilla porque si tú adquieres el set completo, bueno, pues por tan solo 199.90 te vas a poder llevar estas fabulosas toallas. La verdad es que no te las puedes perder. Adicionalmente, hay otro set que viene con esta misma línea de Gerex, pero viene con un complemento. Y ese complemento precisamente son las tabletas H&N de nuestra línea Wellness. Si tú no las conoces, bueno, pues es un suplemento alimenticio que en acompañamiento con este mismo sistema precisamente te va a ayudar a tener mejores resultados. Este suplemento básicamente son unas tabletas. Tú te vas a tomar dos tabletas al día durante tres meses. Después de tres meses, descansas un mes y lo tienes que volver a tomar de acuerdo al resultado que tú vayas viendo, o mejor dicho, de acuerdo al resultado que tú deseas obtener. Entonces, ya sé que tú adquieras el puro sistema de la caída de cabello o que también quieras complementar con las tabletas de Wellness. Bueno, pues por cualquiera de los dos sistemas, te reitero, tú te vas a llevar las toallas en 199.90. Si quiero enseñártelas, quiero mostrártelas. La verdad es que vienen súper, súper buenas y te van a encantar. Ahora vamos a pasar con otro de los lanzamientos de esta campaña, que esto ya es prácticamente una fragancia de la línea de Women's Collect. Esta es de Peonia, es un aroma bastante floral, si a ti te gustan los aromas florales. Te quiero mostrar el envase porque precisamente en la parte de atrás, aquí es donde trae sus florecitas. Y bueno, este es un aroma suave, es un aroma fresco, precisamente ahora como para el verano. Dentro de sus notas de salida, dentro de sus notas de salida, lo que contiene son hojas de violeta, manzana y magnolia. En la parte de las notas corazón, tiene fresia blanca y lirio. Y lo que vienen siendo las notas de fondo, tienen sándalo, almizcle y cedro. Entonces, te la recomiendo, viene a un súper precio de promoción. Y bueno, pues ya que te estoy hablando un poco de fragancias, esta sí es de lanzamiento. Estas que te voy a mostrar a continuación, no son de lanzamiento, pero también yo quiero recomendártelas bastante. Una de ellas es precisamente esta fragancia, que se llama Love Potion Secrets. Esta, siempre que sale de oferta, es un súper exitazo de venta. Si tú aún no la conoces, de verdad, te invito a que te des la oportunidad de probarla. Es un aroma, este, como de vainilla, de vainilla, este, frutal. Esta es la presentación. Realmente es una fragancia bastante rica. Esta, la verdad, aparte de que la uso yo, también incluso la llegan a utilizar mis hijas. Tienen unas notas así como dulcecitas, pero siempre ha sido un gran éxito de ventas. Y otra de las fragancias que yo te quiero recomendar, porque también vienen de oferta en esta campaña, es esta de poses. También es para damas. Esta es una fragancia, pues no sé, yo siento que es como más elegante, como más sofisticada, podría decirse. Y es floral frutal. Algo que me encanta de esta botellita, es precisamente si te fijas aquí en sus detalles. La verdad es que me encanta, es una de mis favoritas. Y bueno, pues ya que se me había terminado, decidí comprarla de nuevo aprovechando que viene de oferta. Entonces, en fragancias, pues podría decirse que vienen siendo mis recomendaciones. Algo que también nos acompaña en esta campaña y que me encanta, es este jabón de manos de nuestra línea Milk & Honey. Obviamente dentro de los ingredientes de esta línea es leche y miel orgánica. Es un jabón para manos bastante suave, tiene un aroma muy agradable. Y además, por sus mismos ingredientes, te ayuda a suavizar y te ayuda a hidratar. Este jabón ya hace mucho tiempo que no salía. Bueno, pues ahora lo relanzaron. Pero nuevamente te invito a que lo pruebes, nada que ver con los jabones de manos comerciales. Te lo aseguro y sobre todo ahora, que bueno, pues tanto tenemos que estar utilizando gel antibacterial. Este, no sé, si te toca lavar los trastes y todas esas cosas. Bueno, pues créeme que te va a encantar. Date la oportunidad de probarlo. Uno de los lanzamientos también que viene en esta campaña, que esto tiene que ver con la línea de color. Este delineador es precisamente el nuevo delineador líquido de la línea The One. Te lo voy a mostrar para que veas cómo tiene un pincel bastante delgadito, es biselado. Y esto me encanta porque precisamente, aparte de que te ayuda a tener mayor precisión en el trazo, tú puedes hacer la línea tan delgada. Aquí te pongo una... Aquí no se muestra. Te pongo una muestra. Puedes hacer una línea tan delgada. O incluso puedes hacer una línea todavía muchísimo más gruesa. Bueno, creo que aquí ya se ve un poquito más la diferencia, ¿no? En particular, este delineador, esa prueba de agua es de alta pigmentación, es de alta cobertura. Entonces, pues te va a durar muchísimo. Y esa prueba de manchas, ya sabes, a veces precisamente utilizamos el delineador y con el calor o algo, llegas a tocarte y luego ya se te corre. Bueno, pues este está garantizado que no te va a hacer eso. De la línea de Jordani Gold, yo quiero compartirte este, que es uno de mis labiales favoritos. Es un labial líquido, labial líquido mate. Tiene su aplicador. La verdad es que también aparte se me hace como súper elegante. Pero una de las características principales de este labial no es cualquier labial, sino que contiene aceite de argán. Entonces, te ayuda, por supuesto, a hidratar. También contiene vitamina E. ¿Y qué crees? Contiene filtro solar. Entonces, pues también, por supuesto, que te va a ayudar a proteger tus labios contra estos radicales que andan ahí en el ambiente. Este es el aplicador, prácticamente. Lo único que tú haces como tal es aplicarlo en tus labios. Al principio, pues sí se ve líquido, pero no te queda brilloso. En unos segundos comienza a secarse y te queda precisamente el efecto mate. Creo que este es un labial bastante bueno. Tú sabes que la línea de Jordani Gold es la línea como VIP. Todos los productos son bastante buenos en Oriflame, pero la línea de Jordani precisamente, pues es como la línea, este, este, la línea premium de maquillaje. Y precisamente hablando de Jordani, te recuerdo que si tú hiciste pedido en la campaña 9, bueno, pues ahorita en campaña 10 dentro de tu pedido, precisamente te va a llegar estos polvos compactos que vienen en un estuche súper elegante. Ya es un tono fijo, pero además me gusta mucho porque los tonos son como bastante, este, accesibles. Es decir, este, realmente un tono te puede servir para diferentes tonos de piel. Y también estos polvos contienen filtro solar. Entonces, para que si hiciste pedido en la campaña anterior, no se te pase a hacer tu pedido en esta campaña para que te lleguen directamente tus polvos. Otro de lo que pedí y te quiero compartir, no es lanzamiento, pero sí es una súper recomendación. Tiene que ver con dos productos de la línea Novege. Uno de ellos es este, el Skin Renewed Peel. Este prácticamente es un peeling. ¿Qué es un peeling? Digamos que es como una exfoliación a profundidad de tu piel. Recordarás que la línea Novege, o por si no sabías, bueno, nuestra línea Novege es la línea Premium, pero ahora para el cuidado de la piel. Y entonces esto lo que hace es precisamente ese efecto peeling. Es decir, te va a ayudar a exfoliar la piel, a que tengas una tez más radiante, más luminosa, eliminando pues todas esas impurezas que ahí llegamos a acumular, ¿sale? Esta la vas a utilizar una o dos veces por semana, por la noche. Es muy importante que lo hagas por la noche y te lo dejas 20 minutos, enjuagas y a partir de aquí puedes utilizar tu rutina facial normal, que yo esperaría que sea la de Novege. Y bueno, pues inmediatamente vas a empezar a ver los cambios en tu piel. Y el segundo producto de Novege que yo te quiero recomendar es esta. Es una crema antiedad para las manos. Como tú sabes, pues la edad empieza a reflejarse tanto en rostro, cuello, escote, porque para todo esto tenemos la línea facial, pero para las manos esta crema es buenísima. Te ayuda a reducir o a prevenir, en nuestro caso, las manchas y precisamente las arrugas, las líneas de expresión que comienzan a hacerse en las manos. Entonces no te lo pierdas. Recuerda que todo lo de la línea Novege está clínicamente probado. Y ahora, otro de mis súper favoritos, pero este tiene que ver también con el cabello, es nuestra línea de Hair X, pero esta es la CC Cream o crema de peinar. ¡Ay! O la crema de peinar. Esta, precisamente, tú te la puedes aplicar ya sea en cabello húmedo o en cabello seco. Este, te ayuda a controlar el freeze, te hidrata, te nutre. Este, precisamente, contiene fitonutrientes y, bueno, aquí lo utilizamos en la casa, tanto su servidora como mis hijas, literal. Te sales de bañar, te la aplicas. De hecho, es lo único que yo utilizo. Esto y mi aceite de argán, que es mi súper favorito. Y te va a ayudarte, decía, a nutrir, a hidratar, a controlar el freeze, a que sientas tu cabello más suave y más sedoso. Aprovechalas, porque también estas siempre son un súper éxito de ventas y tienden a agotarse. Entonces, para que no te quedes sin ellas. Ahora, retomando la línea de One, este es un desmaquillante para ojos. La verdad, te lo súper recomiendo. También este es uno de los productos muy vendidos cuando salen en oferta. Te ayuda a retirar la máscara de pestañas, incluso de las que son a prueba de agua. Está oftalmológicamente probado. Entonces, bueno, si tú incluso llegas a utilizar lentes de contacto, como tu servidora, bueno, pues los puedes utilizar sin mayor problema para que te puedas desmaquillar tus ojos de manera suave, sensible. Importante, cuando lo hagas, utiliza obviamente un algodoncito o un pad y deja presionado en tus pestañas durante unos segundos. Cuando lo retires, precisamente sigue la forma de tu pestaña. Este consejo lo aprendí y por eso te lo quiero compartir. Es decir, no talles así tus pestañas, porque lo que haces es dañarlas y pues en muchas ocasiones se llegan a caer, ¿no? Simplemente con tu algodón sigue la forma de la pestaña y con eso retiras tu maquillaje de los ojos. Otro que se convirtió en mi favorito y no sé si tú ya lo conocías, es precisamente de la línea de Love Nature. Este es una mascarilla y exfoliante para los labios. Es súper suave. De verdad, si no lo has probado, te invito a que lo hagas. Entre sus ingredientes contiene menta, contiene maracuyá, contiene lima y azúcar morena. ¿Qué es lo que vas a hacer tú con este exfoliante? Vas a aplicar una pequeña cantidad. No sé si por ahí en la cámara se alcance a apreciar, me parece que no. Pero sí se ven los granulitos precisamente que es del azúcar morena. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, en tus labios ya limpios y secos, lo que vas a hacer es poner una pequeña cantidad. Vas a dar un masajito circular en tus labios precisamente para hacer este proceso de la exfoliación. Te va a encantar porque aparte te prometo que huele riquísimo. Y bueno, una vez que ya hiciste este proceso de la exfoliación, con una toallita como estas toallitas de bebé, lo retiras suavemente. Esto por supuesto que te va a ayudar a hidratar, a nutrir tus labios, esa resequedad o esos pellejitos que de repente sentimos. Bueno, pues precisamente de manera inmediata vas a sentir esta hidratación en tus labios. Y aparte te digo, te vas a enamorar del olor porque huele riquisísimo. Y bueno, pues ya para finalizar, también te recomiendo estos jaboncitos en barra de la misma línea de Love Nature. Aprovecha ahorita que vienen de oferta, vienen a un súper precio descuento. La verdad es que son varios aromas. Estos son de los que normalmente yo pido. Este es de coco y melón, la verdad. Me encanta porque no sé, pero yo cuando lo uso siento así como si estuviera en la playa, con este aroma tan agradable que tiene. Está el exfoliante, que es este de menta y este... Y se me olvidó el ingrediente. Y frambuesa, menta y frambuesa. Y también tenemos el de frutos rojos. Adicionalmente, también tú vas a poder encontrar disponible el de aceite de oliva, que te ayuda muchísimo al tema de la hidratación. Y hay uno de fresa y lima, que ese cuando tú lo utilizas, dentro del jabón, ahí tú vas a ver las semillitas de la fresa. Y la fresa precisamente es lo que te va a ayudar a exfoliar la piel de manera natural. Y bueno, finalmente, no puedo dejar de recomendarte, sugerirte, invitarte, que también consumas la línea de wellness. Nosotros aquí en casa, ya desde hace cuatro años somos fieles consumidores todos los días de todo el sistema wellness, es decir, la proteína, los multivitamínicos, etcétera. Sin embargo, nosotros tomamos unas dosis adicionales de omega-3. Recuerda que este es un ácido graso muy importante que todos los seres humanos necesitamos. Nuestro cuerpo no lo produce, por eso es importante que lo consumas. Porque, bueno, pues no creo que todos los días así como que tengamos la disponibilidad de comer este salmón, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues aquí con estas cápsulas, de verdad, créeme, que es el mejor omega-3 que tú te puedas encontrar. No tiene nada que ver con los aceites comerciales, incluso es este 100% de pescado. Y la cápsula también es de pescado. Te lo súper recomiendo, empieza a tomarte tu omega-3. Tiene múltiples beneficios, la verdad es que sería toda una súper capacitación hablarte en específico del omega, pero pues no nada más te ayuda, obviamente, a las funciones cerebrales, te ayuda con la ansiedad, te ayuda con la depresión, te ayuda a dormir mejor. A muchas personas les ha ayudado cuando tienen como mucha hiperactividad, etc. Entonces es básico, es vital que lo consumas. Y de igual manera, la astaxantina con arándano rojo, este es el antioxidante más poderoso del mundo. Aunque no lo creas, es más poderoso, incluso es 6,000 veces más poderoso que la vitamina C. Aunque te tomes una o dos capsulitas al día, créeme que vas a ayudar muchísimo a tu sistema inmune. Y bueno, pues ya para finalizar, entonces ahora sí quiero hacerte la invitación a que no te pierdas hacer 150 puntos en esta campaña y te voy a decir por qué. Si tú solamente haces 100, te vas a poder llegar esta hermosa gorrita Puma. Por ahí la puedas apreciar. La verdad es que está súper linda, está muy elegante. Esta gorra, bueno, muy similar, porque estas sí son exclusivas, exclusivas para Oriflame. Bueno, pues esta gorra aproximadamente yo la he visto en venta en internet en casi 500 pesos. Bueno, pues tú te la vas a poder llevar por tan solo 99.90 al realizar tu pedido de 100 puntos. ¿Va? No te la pierdas. Está lindísima. Si haces 125 puntos, bueno, pues te vas a poder llevar esta bolsa que va a la cintura, que es como tipo, este, cangurera, cuando quieres salir y no quieres cargar muchas cosas, o si quieres ir al gimnasio, o si te quieres ir a correr. Bueno, pues esta cangurerita te la vas a poder llevar. Si haces tu pedido de 125 puntos, es importante que digites los códigos, es decir, no se te van a agregar de manera automática, tú los tienes que pedir. Y por 150 puntos, ahorita vas a saber por qué te súper conviene hacer los 150 puntos. Bueno, pues precisamente te vas a llevar el maletín deportivo. Dime si no está hermoso. La verdad es que ya han salido anteriormente otras colecciones de Puma aquí en Oriflame. También todas han estado increíbles. Y bueno, pues esta la verdad es que está preciosísima. Si te fijas, obviamente tiene un súper buen tamaño. También te puede servir como maletita de viaje. No sé si eres mami, pues también incluso te puede servir como pañalera. Si vas al gimnasio, si te vas a ir a la playa, al alberque, etcétera. Bueno, pues la verdad es que no te la puedes perder. Aquí está también su loguito de Puma. Son originales. Y bueno, pues en sí la colección está valorizada en más de $4,700 pesos. Algo súper importante es que evidentemente si tú haces tus 100 puntos por lo menos, bueno, pues en la siguiente campaña, en catálogo 11, al repetir tus 100 puntos, también te vas a poder llevar esta mochila para que ahora sí tengas tu colección completísima. Y bueno, pues el día de hoy es lo que tenía que compartirte respecto a esta campaña. Espero que te sean de utilidad mis recomendaciones. Comparte esta información con tu equipo, con tus socios, con tus clientes, con tus prospectos, con tus amigos, con todas las personas para que precisamente conozcan un poco más sobre los productos de Oriflame. Compárteles también, por supuesto, la oportunidad de negocio. Ahorita aprovechemos que todos los nuevos de esta campaña pues tienen la oportunidad vaya de participar en este programa denominado Fast Cash. Es decir, que se pueden llevar hasta $4,000 pesos en efectivo simplemente por invitar a las personas a que hagan este cambio de marca. Para mayores detalles, pregúntale a tu líder, a tu patrocinador que te explique cómo funciona este programa de Fast Cash. Y bueno, pues por el momento es todo. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Quiero verte, quiero verte con tu colección Puma. Tómate las fotos, por ahí mándalas. Y recomienda toda la línea de Oriflame. Te mando un abrazo, que tengas un excelente día y nos vemos en nuestro próximo unboxing. Bye, bye.